Fabio Colindres, obispo de San Miguel, participó como testigo en la repetición del juicio por la tregua entre pandillas y reiteró que el expresidente de la República, Mauricio Funes, avaló el proceso. Además, destacó que David Munguía Payés fue quien lo lideró como ministro de Justicia y Seguridad. Colindres participó como guía espiritual en el proceso de la tregua. Otro de los testigos presentados por la Fiscalía es Francisco Salinas, exdirector de la Policía Nacional Civil, quien afirmó que la Fiscalía, en aquel entonces liderada por el fiscal Barahona y luego por el fiscal Martínez, tenían conocimiento de las negociaciones. A pesar de las declaraciones aportadas por los testigos, la Fiscalía asegura que el proceso solo abarca a los 17 imputados hasta el momento. Esto no incluye a los exfiscales generales.